La vena renal La vena renal Esto de acá Al final Esto de acá Cádices menores Esto de acá Cádices mayores Cádices menores Cádices menores La unión de los cádices menores Forman el cádice Mayor ¿Verdad? La unión de los cádices mayores Cádices menores 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 Esta es una pirámide. ¿Cómo se puede diferenciar las pirámides de los cálices? Por el color. Si ven, este que aquí hay que para entender. Esto es un tubo, ¿verdad? Por el tubo. Esto es un hidráulero menor, y la unión de los cálices menores por un hidráulero mayor. Y acá hay que decir que hay un hidráulero en la cinta. Y eso es un hidráulero. Y eso es un hidráulero. Y hay un hidráulero en la cinta. 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 Vena renal, derecha Vena renal, izquierda